También es conocido como colon irritable o colitis nerviosa, que se caracteriza por la presencia de dolor y malestar abdominal. Esa enfermedad es más frecuente en el grupo poblacional laboralmente activo relacionado por el estrés diario, además de ser la segunda causa de absentismo laboral tras el desfrío común. Muchas veces esto depende de lo que estamos comiendo, ¿por qué? Porque dependiendo de lo que comamos y dependiendo de las alteraciones que podamos tener en nuestra flora intestinal que puede estar asociado a consumo de antibióticos, al tipo de alimentación, viajes a donde yo viva, hay alimentos que se pueden fermentar dentro del colon, esto para muchas personas no es ningún problema, pero en las personas con síndrome digestivo irritable se supone que tienen una mayor sensibilidad visceral. Algunas características es que el 15 o 20% de la población lo padece a nivel mundial, es más común en mujeres que en hombres, afecta mayormente a las personas entre los 20 y 50 años y es la segunda causa de absentismo laboral. Algunas señales de alerta es la pérdida de peso no intencionada, sangrado en las heces, anemia en los exámenes de laboratorio, detectar una masa en el abdomen y familiares de primer grado con cáncer de estómago o de colon. Hay varios pilares del manejo de esto y de hecho los medicamentos son los menos importantes, siempre les digo a mis pacientes que no hay una pastilla mágica para curar, lo más importante es tener en cuenta que la dieta es un factor muy importante, la actividad física, la salud mental, la hidratación y por supuesto también la parte de los medicamentos que dependiendo de lo que el paciente predomina. Este síndrome es una patología crónica por lo que quienes la padecen deben cuidarse y tratarse siempre.